hola de nuevo volvemos a estar aquí con la furgo y ahí arriba quién tenemos a jose buenas vale pues espérate que se vea jose también nada este vídeo básicamente no va a hacer tampoco nada del otro mundo simplemente para que sepáis que el proceso de camperización sigue en marcha ha estado ralentizado sobre todo por el tema de los confinamientos que tenemos aquí en cataluña bastante estrictos no sé en otros sitios y nada la verdad es que ahora estamos con todo el tema del equipamiento eléctrico cortesía de dsp solar y con cortesía me refiero a que obviamente nos lo han cobrado y nada ya lo tenemos aquí y va a ser los siguientes pasos e instalar todo el tema de la placa solar y todo eso ahora tenemos ajos en el tejado no solamente porque es un gran escalador y le gusta mucho andarse por ahí por las alturas sino porque bueno estamos temiendo que es posible que tengamos que hacer alguna especie de invento extraño para que quepa la placa solar ahí arriba ya que es una placa solar totocha de metro sesenta por un metro y a ver cómo lo podemos hacer de una forma más o menos razonable vale que tal jose como lo ves bien el problema estaba en que la placa solar para nosotros instalamos la claraboya pensando en bueno lo ponemos en medio de la furgo o más o menos en medio en el hueco donde nos permitía y así de esa manera poder tener pues ya que tiene un extractor pues tenerlo más al centro de la furgo para que todo lo que haya pues se pueda todo sacar fuera entonces el logo caímos en que la placa ves que estas cosas hay que pensarlas muy bien antes la placa claro si ponemos la claraboya en el medio tenemos que pensar que luego tiene que haber un espacio para la placa y en eso pues fuimos un poquito tontos sí la verdad bueno total que ahora estaba con la rayada en la cabeza pero por suerte vamos sobraos si al final cuánto espacio queda más o menos tenemos disponemos de espacio como para la placa de 1.60 y tenemos hasta 1.75 guau bueno vale guay guay perfecto muy bien gracias jose si la verdad es que habría que pensarlo de hecho estoy pensando que aquí en las puertas igual vamos a poder poner en un lado una escalera eso seguro y el otro no sé si un porta bicis o a lo mejor un porta neumático de repuesto que es una cosa que no hemos pensado bueno ya iremos viendo para este sujeto la escalera no sea que te nos mates vale vale pues nada justo ahora estaba comentando jose claro el problema de que hubiera supuesto el hecho que no ocupiese porque hubiera sido recoloca la claraboya vuelve a cerrarlo todo y tal antes de que preguntéis dónde está el punto rojo os lo dejo aquí o la futura funcionaria hola y dónde está maría jose pues está trabajando vale porque alguien tiene que levantar el país vale así que nada vamos a dejar el vídeo aquí y sincera uy espérate espérate la mascarilla jose que si no luego la gente nos critica y en parte con razón vale ahora ya sí ya podemos dar ejemplo y todo eso vale pues eso vamos a ir cortando el vídeo aquí jose y no sé veremos porque eso de hacer un vídeo por cada sesión no sé si vamos a hacer un vídeo completo de todo el proceso eléctrico que no sé si es muy ambicioso que o si vamos a seguir haciendo vídeos de cada una de las sesiones un poquito como nos dé la gana sé que muchos de vosotros estabais esperando el tema este de la camperización porque al fin y al cabo muchos habéis surgido por eso así que no os preocupéis que seguiréis teniendo contenido de este tipo pero también tendréis contenido de otros tipos vale que ya sabéis que en este canal se sube de todo así que nada de parte de este equipo de trabajo liderado por mi buen amigo jose os despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo ale feliz día adiós adiós